Hola chicas, el día de hoy vamos a preparar una maravillosa receta con gelatina sin sabor y vinagre de manzana. Sí, prepararemos una receta maravillosa para que tu pelo crezca bastante. Como sé que te gustan las recetas de belleza y sobre todo las del cabello, debes de acompañarme durante todo el video para que aprendas cómo preparar esta maravillosa receta, que es una locura entre todas las mujeres porque desde que la han usado han conseguido beneficios increíbles para su cabello. Si quieres un pelo más sedoso, más suave y que crezca mucho más rápido, debes de acompañarme porque vamos a preparar de inmediato nuestra maravillosa receta del día de hoy. Mezcla gelatina sin sabor, más vinagre de manzana y lo que pasará en tu pelo te sorprenderá. Bueno chicas, para preparar esta maravillosa receta, vamos a necesitar lo que son dos cucharadas de gelatina sin sabor, en su defecto dos sobrecitos. Vamos a necesitar un litro de agua y vinagre de manzana. Lo primero que haremos es poner a hervir nuestro litro de agua y ahora le añadiremos lo que son los dos sobrecitos de gelatina sin sabor. Como ustedes saben, la gelatina sin sabor contiene grandes cantidades de colágeno que serán bien aprovechadas por nuestro cuero cabelludo para acelerar el crecimiento del pelo. Vamos a ir revolviendo la mezcla unos cuantos minutos. La gelatina sin sabor es maravillosa para tu pelo porque también contiene proteínas que serán también absorbidas por tu cabello. Coméntame el país de donde nos estás mirando y cuál es tu nombre para saludarte en próximas ediciones. Tengo un saludito muy especial para Ana Vásquez que nos ve desde Honduras. Saludos Ana Vásquez que nos estás mirando desde Honduras. Ahora lo próximo que haremos es ponerle una cucharada de vinagre de manzana. El vinagre de manzana por su parte también nos ayudará porque este eliminará la caspa y ayudará con los hongos que se alojan en nuestro cuero cabelludo. ¡Qué maravilloso es el vinagre de manzana! Vamos a ir mezclando muy bien todos nuestros ingredientes para que esto se compenetre muy bien hasta que veamos que ya la mezcla se está convirtiendo en un gel. Cabe destacar que esta mezcla te ayudará con el crecimiento del pelo, el fortalecimiento. Para esas chicas que tienen el pelo rizo esta mezcla es espectacular porque les ayudará a definir sus rizos muy fácilmente. ¿A quién no le gustaría tener unos rizos bien definidos? Bueno pues esta receta es para todas esas mujeres. Bueno ya dejé unos cuantos minutos y tengo un pequeño gel pero este lo vamos a poner en un envase y lo vamos a dejar reposar por lo menos 4 horas y luego te mostraré cómo queda. Bueno chicas ya nuestro gel reposó y como ustedes ven está un poco espeso. Este gel lo vas a aplicar en tu cabello con el pelo húmedo. Sí, con el pelo húmedo y vas a dar pequeños masajes desde la raíz hasta las puntas y vas a dejar actuar durante 30 minutos y luego vas a lavar tu pelo como de costumbre. Es un truco bastante sencillo pero con resultados muy muy buenos para tu cabello y sé que si te gustó el truco debes de hacerlo. Además de que si lo vas a hacer y si te gustó esta maravillosa receta debes de compartir este vídeo aquí abajo donde dice compartir y enviarlo por whatsapp a todas tus amigas además de que debes de compartirlo en todas tus redes sociales. Debes de suscribirte como siempre para que nos apoyes darle like al vídeo y esperar el día de mañana nuestra próxima receta. Nos encontraremos mañana en una nueva entrega de Secretos de Vida y Salud.